Tres razones por las que Dios bendijo al Rey Ezequías Y estoy completamente seguro que también te va a bendecir a ti como bendijo al Rey Ezequías Dígame amén a eso por favor Señoras y señores me llama la atención algo, algo poderoso Y es que en medio de las crisis, en medio de los escenarios oscuros Dios siempre va a levantar a un reformador Dios estaba a punto de levantar a un hombre llamado Ezequías Dios lo levantó como un reformador Por favor necesitamos entender que detrás de las crisis Detrás de los momentos oscuros Dice la Biblia de que la nación de Judá estaba pasando por una terrible crisis La nación de Judá se había desviado detrás de la adoración a diferentes dioses paganos Ahora necesitamos entender de que el padre de Ezequías se llamaba Acaz Y Acaz reinó durante 16 años Dice la historia de que el Rey Acaz El padre de Ezequías por 16 años hizo lo malo delante de los ojos del Señor El rey Acaz permitió toda la perversión, permitió todo el paganismo Se metió un, 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 a ver Algo terrible se metió, se introdujo en la nación de Judá El paganismo estaba centrado fuertemente El templo estaba completamente cerrado El templo estaba en ruinas El culto al verdadero Dios se había finalizado Se había acabado Señoras y señores en medio de aquella crisis Dios levanta a Ezequías Ahora Ezequías significa Jehová es mi fortaleza El nombre de Ezequías significa Jehová es mi fortaleza Yo vengo a decirle a alguien que está sentado en este lugar Que el Señor se va a levantar a tu favor como tu fortaleza Él es tu amparo y la fortaleza de tu vida, de tu casa, de tu familia y de todas tus generaciones Dios levanta a Ezequías como un reformador Y estoy completamente seguro, estoy plenamente convencido De que estoy al frente de los reformadores de su casa Estoy al frente de los reformadores de tu casa, de tu familia, de tus próximas generaciones En medio de la crisis Hoy el mundo está en medio de una terrible crisis Hoy hay depravación en todas las áreas Ahora este es el tiempo propicio Para que tú puedas creer que tú eres el reformador de tu casa Tú necesitas creerte De que Dios no solamente te salvó para venir a un culto No solamente te salvó para darte salvación y vida eterna Señoras y señores Dios te salvó Dios te predestinó Dios te marcó con propósito de vida Dios te marcó con destino profético Para que le sirvieras Dios te está levantando Para que tú te conviertas en la reformadora de tu casa No importa lo que hayan hecho tus padres No importa lo que hicieron tus abuelos Eso no importa Lo que importa es que Dios tiene una historia nueva preparada para ti Y para toda tu descendencia Yo estoy plenamente seguro y convencido Que Dios no te salvó únicamente para que te vinieras a sentar En las sillas de este lugar Dios te salvó con propósito Y uno de los propósitos por el cual El Señor fijó su mirada en ti Te llamó y te escogió Es para convertirte en un reformador Diga conmigo Yo soy el reformador de mi casa Vamos Levante sus manos a los cielos Métale fuerza Diga conmigo Yo soy el reformador de mi casa Yo soy el reformador de mi familia Yo soy la reformadora Vamos Donde está la mujer en esta casa apostólica Que puedan levantar su voz profética Y puedan decretar Yo soy la reformadora de mi casa Yo soy el reformador de mis hijos Dios levanta a Ezequías Y que significado tan poderoso Señoras y señores Jehová es mi fortaleza Tú necesitas creerte De que en medio de la crisis El Señor se va a manifestar como tu fuerza Ahora escúcheme esto por favor ¿Por qué? Porque cuando Dios establece al rey Ezequías Como rey Ezequías tenía 25 años de edad Y reinó durante 29 años Y la Biblia dice de que el rey Ezequías Tuvo riquezas y gloria Pero hay algo que me interesa Que está registrado en la escritura Dice de que el rey Ezequías Hizo lo bueno delante de los ojos del Señor Hizo lo bueno delante de los ojos del Señor Ahora un reformador es alguien que no desea Que no anhela repetir la misma historia de sus ancestros Un reformador es una persona que está establecida por el Señor Para traer orden a algo que está desordenado Mis amados hermanos Yo creo en los avivamientos de Dios Y antes de que el arrebatamiento de la iglesia se establezca La iglesia pasará por un fuerte avivamiento Pero antes de establecerse un avivamiento sobre toda la tierra La iglesia del Señor Necesita una reforma Dígale al que está a su lado Necesitamos ser reformados Reformados para reformar Y un reformador es uno que se levanta en contra de lo que dice la gente Un reformador es alguien que ve lo que la otra gente no puede ver Un reformador es alguien que va en contra de lo que dice la corriente de este mundo Un reformador es uno que se para en la raya Que se para en la brecha Señoras y señores Y ejerce influencia sobre su casa Dios desea levantar una generación de hombres y de mujeres Que puedan entender el llamado Que Dios en estos últimos tiempos Está trayendo para la iglesia Ser reformadores Enderezar lo que está torcido Alguien me dice amén a eso Ahora ¿Qué dice la Biblia? Dice de que el rey Ezequiel estuvo riqueza sin gloria Y fue un rey altamente bendecido y prosperado por el Señor Y es que cuando tú eres reformado por Dios Y cuando tú estás diseñado y estás entendiendo De que naciste para ser un reformador Tu destino profético será de bendición y de prosperidad Abraza al que está a tu lado en esta noche Y dile tu destino profético Es bendición y prosperidad ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Dice la Biblia De que el rey Ezequiel estuvo riqueza sin gloria Escuche esto por favor Existen muchas personas que tienen riquezas pero no tienen gloria Hay muchas personas que tienen riquezas pero no tienen gloria Y hay otras que tienen gloria pero no tienen riquezas Hay unos que tienen riquezas pero no tienen gloria Pero hay otros que tienen gloria y no tienen riqueza Y la vida cristiana es una vida integral Dios desea que tú tengas gloria pero que también tengas riquezas Dios desea que tú tengas riquezas pero que también puedas tener gloria ¿Alguien está aquí? Señoras y señores El rey Ezequiel aplicó ciertos principios de reforma en su vida En su nación ¿Sabes por qué? Porque él determinó ser diferente al resto de la gente ¿Sabes qué es lo que nos va a bendecir a nosotros? Cuando tomamos una determinación radical en nuestras vidas Yo voy a arrepentir eso Necesitamos ser hombres y mujeres determinados Abraza al que tienes a tu lado y dile Necesitas convertirte en un hombre, en una mujer determinada El rey Ezequiel determinó en su corazón En traer una gran reforma a la nación de Judá Y aplicó tres principios ¿Cuántos principios? Tres principios por el cual Dios lo bendijo Número uno El rey Ezequiel dignificó a los sacerdotes de Dios Dignificó ¿Cómo así pastor? ¿Qué significa la palabra dignificar? Dignificar significa honrar Significa respetar Significa darle valor a algo que se ha perdido Señoras y señores Me llama la atención Porque la Biblia registra De que los sacerdotes de Dios Habían dejado de funcionar En lo que Dios les había llamado Los sacerdotes por causa de que el templo estaba cerrado Los sacerdotes habían dejado Sus oficios ministeriales Y se habían ido a trabajar ¿En qué? En trabajos seculares ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba desenfrenado En la adoración a otros dioses paganos O sea Por ende había crisis en todas las áreas Los sacerdotes estaban ocupados en otros oficios Porque el pueblo había Dice la Biblia El pueblo había dejado de ofrendar Y de diezmar Ahí se me fueron todos Vamos a leerlo Segunda de Crónicas Capítulo 31 Vamos a leerlo Porque esto se va a poner Bueno Capítulo 31 Versículo 2 Dice Y arregló Ezequías La distribución de los sacerdotes Y de los levitas Conforme a sus turnos Cada uno según su oficio Los sacerdotes y los levitas Para ofrecer el holocausto Y las ofrendas de paz Para que ministrasen Para que diesen Gracias Y alabasen Dentro de las puertas De los atrios De Jehová Que fue lo primero Que hizo el rey Ezequías Fue darle valor Fue honrar A los hombres de Dios A los sacerdotes De Dios Señoras y señores El rey Ezequías Honró A los sacerdotes Y les devolvió El gran honor El gran privilegio De servirle A Dios Y yo creo que Usted sabe De que el servirle Al Señor Es tremendo privilegio No todo el mundo Le sirve al Señor Si usted le está sirviendo Al Señor Yo lo felicito ¿Sabe por qué? Porque se convierte En un gran privilegio Servirle al rey de reyes Al que te salvó Al que te rescató Del lobo seragoso Al que te sacó De la cárcel Al que te sacó De las drogas Ey El que ha guardado Tu vida El que te ha dado Todo El que te ha bendecido El que te ha prosperado El que te ha traído A este país El rey Ezequías Le devolvió Le devolvió La honra A los sacerdotes De Dios ¿Sabe qué es lo que Te va a bendecir A ti? Cuando tú honras A los hombres De Dios Cuando tú y yo Aprendemos A honrar A darle valor A los hombres Que ejercen El sagrado Ministerio ¿Sabe por qué? Porque no es fácil Servirle al Señor ¿Sabe? Que trabajar Con gente Es complicado ¿Sabe? Que lidiar Con gente Es complicado ¿Sabe por qué? Porque el pastor Tiene que lidiar Con diferentes Temperamentos Con diferente Gente Hoy están bien Mañana están mal Hoy postean En el Facebook Wow Tremendo servicio Tremenda palabra Que pastor Tan lindo Tengo Pero mañana Amanecemos Con las pulgas Revueltas Y no queremos Saber más Nada De la iglesia Señoras y señores Usted Usted Necesita Aprender Aún más Porque Yo sé De que estoy Frente a gente Que sabe Honrar Al padre De la casa Yo lo sé Yo lo sé Yo sé de que estoy En la iglesia Correcta En esta noche Yo sé de que si Hablamos de honra Que si hablamos De valorar Al hombre de Dios A la mujer de Dios Que Dios ha puesto En este lugar Ustedes son Especialistas En hacerlo Señoras y señores Los sacerdotes Habían dejado Sus oficios Ministeriales Porque el pueblo Estaba desenfrenado En otras cosas Pero hasta que Apareció el rey Ezequías El rey Ezequías Vino a traer Orden El rey Ezequías Mandó a llamar A los sacerdotes Mandó a llamar A los levitas Mandó a llamar A todo el que servía En la casa De Dios Y les devolvió El gran honor De servirle a Dios Por eso De que usted Necesita Orar Por sus pastores Respetarlos Amarlos Se me fueron Le dio importancia Al ministerio Dice la Biblia De que el rey Ezequías Abrió Las puertas De la casa De Jehová Y las reparó No mandó A más nadie Comenzó El trabajo Por él mismo ¿Sabe por qué? Porque el rey Ezequías Quería ser Un ejemplo Un modelo A seguir Para todo el pueblo ¿Sabe cuál es El problema De mucha gente? De que Queremos ver cambios En las otras personas Queremos ver De que La otra persona Cambie La otra persona Se congregue La otra persona Busque al Señor Pero ¿Y qué hay de nosotros? Escucha, escucha esto ¿Qué hay de nosotros? Es como Aquellos padres Que vienen A nosotros A pedir los consejos Y nos dicen Pastor No sé ¿Qué voy a hacer Con mi hijo? No sé ¿Qué vas a hacer Con mi hija? Ore por ellos Por favor Pastor Para que se Congreguen Para que busquen Al Señor Y yo le pregunto ¿Y usted se está congregando? No Pastor Es que Es que tengo Tantas cosas Por hacer Pastor El tiempo No me da El trabajo Las diferentes Ocupaciones ¿Cómo es posible Que tú deseas Que tus hijos Busquen al Señor Pero tú no estás Caminando Bajo la voluntad Del Señor Mis amados hermanos Escúcheme esto Por favor El Rey Entendía Que honrando A Dios Y a los hombres De Dios Es lo que Desataba La bendición Sobre su vida Y sobre la nación Y qué gran principio Este Porque si tú Tú no eres capaz De honrar A la persona Que tú ves Al que tú Nunca has visto No te va A poder honrar A ti La unción Que tú respetas Es la unción Que te va a bendecir Abraza al que Está a tu lado Y dile La unción La unción Que tú honras Es la unción Que te va a bendecir La unción Que tú respetas Es la unción Que te va a promocionar Amén Por eso Es que Necesitamos Necesitamos Aprender esto Honrar a Dios Honrar A los hombres De Dios Es lo que Desata La bendición Sobre tu vida Y sobre tu pueblo Sobre tu familia Sobre tu casa Por eso es que Yo veo tanta gente Bendecida En este lugar ¿Sabes por qué? Porque sabemos Aplicar El principio De la honra Número dos Segundo principio Por el cual Dios bendijo Al rey Ezequías Es que El rey Ezequías Ofrendó De lo que tenía Segundo libro De crónicas Capítulo 31 Por favor Versículo 3 Y versículo 4 Dice El rey Contribuyó De su propia Hacienda ¿De cuántas Haciendas? Dice De su propia Hacienda El rey Contribuyó De su propia Hacienda Para los Holocaustos A la mañana Y tarde Y para los Holocaustos De los días De reposo Nuevas lunas Y fiestas Solernes Como está escrito En la ley De Jehová Esto se va A poner Bueno Esto pica Y se extiende Dígale Al que está A su lado Esto pica Y se extiende ¿Sabe qué hizo? Versículo 4 Mandó También Al pueblo Que habitaba En Jerusalén Que diese La porción Correspondiente A los sacerdotes Y levitas Para que ellos Se dedicase A la ley De Jehová ¿Qué hizo El rey Ezequías Pastor? El rey Ezequías Contribuyó De lo que tenía De su propia Hacienda De sus bienes Ofrendó De lo que tenía Señoras Y señores Cuando tú Aprendes A ofrendar Cuando tú Aprendes A darle Al Señor Todo lo que está Cerrado Se tendrá Que abrir Pero que me Llama la atención Es que Antes de que Él Diese la orden Al Todo el pueblo De Jerusalén Para que trajera Ofrenda ¿Sabe qué hizo? Primero Ofrendó Él ¿Qué hizo? Primero Ofrendó Él Dice Contribuyó De su propia Hacienda Y qué bueno Es Es poder Darle Al Señor Más allá De nuestras Propias fuerzas Usted Sabe De que Darle A Dios Es lo mejor Que puede existir Sobre la faz De la tierra Jesús Dijo un día Mejor es dar Que recibir Ahora Hay algo Que necesitamos Oír Y es que Usted no puede Vivir De lo que usted Recibe Sino de lo que Usted da Yo voy a repetir Eso Yo he aprendido A vivir No de lo que Recibo Sino de lo que Doy Porque cuando Tú das Dios te va a dar Más ¿Alguien está aquí? Cuando tú Das Dios te va a dar Más Cuando tú Extiendes Tu mando Para darle Al Señor Señoras y señores La ruta De su vida Su destino Profético Será de prosperidad Cuando usted Mejor es dar Mejor es dar Que recibir El profeta Eliseo Llega A Zareta De Sidón Escúcheme bien Por favor Llega a Zareta De Sidón Había Un ambiente De muerte Había una Hambruna Sobre Todo Israel Había hambre Y llega El profeta Eliseo Mandado Por el Señor Dios Le da La orden Al corazón De una mujer Viuda Para que lo sustente Dice la Biblia De que el profeta Llega a Zareta De Sidón Señoras y señores Y le pide Un vaso Con agua Lo primero Que el profeta Le pide A la mujer Aquella viuda Fue un vaso Con agua Luego Le dijo Sabes que Tráeme Algo De comer Y la viuda Le dijo Vive Jehová Que no tengo Nada Solo tengo Un puñado De harina Y una pequeña Vasija De aceite Me encuentro Preparando Dos Pupusas Dos pupusas Una para Mi hijo Y la otra Para mí Y luego Echarnos A morir Pero me llama La atención Algo El profeta Le suelta Una palabra Le soltó Una palabra Le dijo Sabes que Mujer No tengas Temor Porque a la verdad La harina No va a escasear El aceite No va A menguar Si no Por el contrario Habrá Multiplicación Hazme A mí Una pupusa La primera pupusa Hazmela a mí Y luego Y luego Te comes La pupusa Junto Con tu hijo Pero la primera pupusa La primera tortilla Esa Me la das A mí Sabes que hizo Aquella mujer Aquella mujer Creyó Y obedeció Sabes cuál es el problema De mucha gente Que solamente se queda En el nivel De creer Pero no Obedece El profeta Estaba representando Al mismo Dios En ese momento Y la mujer Entendió De que El que estaba En su casa No era cualquier Clase de hombre El que estaba Frente a ella Era un profeta De Dios Un profeta Que estaba Determinado Para traer Una reforma Un profeta Que estaba Determinado Para cambiar La atmósfera Para cambiar El ambiente De muerte Y pasarlo A vida Aplauda Al Señor Bien fuerte Oh Esa mujer Creyó Y obedeció A la voz Profética De Eliseo Antes de darle La tortilla A su hijo De repente Su hijo Con hambre De repente Con duda De repente Con temor Pero sale La voz profética Y le dice No tengas temor Yo no sé Si tú te vas A levantar A partir De esta noche Y vas A sonar Tu voz profética Que tu voz profética Se levante Por encima De la crisis Que tu voz profética Resuene Por encima De la crisis Por encima De la tormenta Y le pueda decir A toda tu casa No tengas temor Porque a la verdad La herida No va a casear Y el aceite No va a menguar Vive el Señor Vive el Señor Aquella mujer Creyó Y en el momento En que creyó En el momento En que le dio La primera tortilla Al profeta Eliseo En ese momento Se produjo Un milagro De multiplicación Lo que quiere decir Es que cuando Tú y yo Nos levantamos Para darle Nuestra mejor ofrenda Al Señor Mis amados hermanos Mis amados hermanos Allí habrá Multiplicación Por eso es que Vengo a profetizarte De que estamos En el mes de mayo El quinto mes Del 2018 Cinco peces El Señor Multiplicó Cinco hijos Cosechó Ana Después que sembró A su primogénito Al profeta Samuel Yo pregunto ¿Cuántos hijos Quería Ana? Ana solamente Quería un solo Hijo Pero como Dios es fiel Abraza al que está a tu lado Dios es fiel Dios no es deudor De nada Ni de nadie Dice la Biblia De que Ana Sembró A su único hijo A Samuel Lo sembró Al Señor Al servicio Del Señor Mis amados hermanos Dios vio Lo que Ana hizo Sabe que hizo Dios Le mandó Cinco hijos Más Mis amados hermanos Todo lo que Tú vayas a emprender Todo lo que Tú vayas a darle Al Señor En este mes de mayo Dios te lo multiplicará Cinco veces más Aplauda al Señor Bien fuerte Dios no se queda Con nada Dios no se queda Con nada Eliseo Cambió la atmósfera De muerte Por una atmósfera De vida Dice de que La harina Se multiplicó El aceite Se multiplicó Y comieron Pupusas Tortillas Por muchos días Hasta que Volvió a llover Sobre la faz De la tierra Porque había Una sequía Terrible Entonces Necesitamos entender Que lo segundo Que hizo El rey El rey Ezequías Fue Que contribuyó De lo que Tenía Número Tres El rey Ezequías Fue un Hombre Visionario Visionario Versículo Cuatro Por favor Que dice Versículo Cuatro Algo Interesante Versículo Cuatro Segundo Libro De Crónicas Capítulo Treinta Y uno Mandó También Al pueblo Que habitaba En Jerusalén Que diese La porción Correspondiente A los Sacerdotes Y levitas Para que ellos Se dedicasen A la ley De Jehová Escuche esto Por favor Verso 5 Y cuando este Edicto Fue divulgado Los hijos De Israel Dieron muchas Primicias De grano Vino Aceite Miel Y de todos Los frutos De la tierra Trajeron A sí mismo En abundancia Los diezmos De todas Las cosas Dios mío Escuche esto Por favor Esto te va A bendecir Dice de que Mandó A todo el Pueblo Para que Trajera Sus diezmos Y sus Ofrendas Para restablecer El oficio Original De los Sacerdotes Dice De que Todo el Pueblo Era bendecido Y prosperado En gran Manera ¿Sabe Que está bien Hizo? En el Versículo Diez Dice de que El rey Ezequías Mandó A hacer Grandes Bodegas Bodegas Para almacenar Todo lo que El pueblo Estaba Trayendo Para guardarlo Tú necesitas Entender esto Escúcheme Por favor Cuando tú Eres Un hombre Y una Mujer De reino Hay un Principio De Mayordomía Que necesitamos Aprender Ser Buenos Mayordomos Ser Buenos Administradores La Biblia Habla De ser Buenos Administradores De la Gracia De Dios Si la Biblia Dice De que Necesitamos Ser Buenos Administradores Es porque Existen Malos Administradores ¿Sabe cuál Es el problema De mucha Gente Es que Gasta Más De lo Que Recibe Gasta Más De lo Que Recibe Gente Mucha Gente Viviendo De Apariencia Gente Endeudada Hasta el Cuello Y se Compra El último Televisor El último Carro La última Casa No Todo Señoras Y señores Es con Una buena Administración El rey Ezequiel No se Comió No se Gastó Todo lo Que el Pueblo Estaba Recibiendo Sino Por el Contrario Mandó Hacer Unas Bodegas Almacenó El grano El vino El aceite Las vacas Los camellos Todo lo Que el Pueblo Estaba Dando Comenzó A guardarlo Esto me Habla A mí De ser Buenos Administradores Y me Llama La Atención Lo que Dice La Biblia Y es Que Cuando Todo El Pueblo Comenzó A darle Al Señor Dice De que Fueron Bendecidos En Gran Manera Wow Verso 10 Y el Sumo Sacerdote Azarías De la Casa De Sadó Le Contestó Desde Que Comenzaron A Traer Las Ofrendas A La Casa De Jehová A Donde Hemos Comido Y Nos Hemos Saciado Y Nos Ha Sobrado Mucho Porque Jehová Ha Bendecido A Su Pueblo Yo voy A repetir Eso Porque Jehová Ha Bendecido A Su Pueblo Y Ha Quedado Esta Abundancia De Provisiones Entonces Mandó Ezequías Que Preparan Cámaras En La Casa De Jehová Y Las Prepararon Y En Ellas Depositaron Las Primicias Los Diemos Las Cosas Consagradas Fielmente Y Dieron Cargo De Ellos A Levita Señoras Y Señores Cuando Tú Comienzas A 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 Lo que te va a esperar a ti es bendición Te traigo buenas noticias de parte del reino de Dios No solamente tu vida Sino que la vida de tus hijos No solamente la vida de tus hijos Sino que tus nietos, bisnietos, tataranietos Van a comenzar a gozar De lo que tú hoy estás sembrando Para el reino de los cielos Oh, desde el momento En que el pueblo comenzó a traer bendición Me llama la atención ¿Sabe por qué? Porque no solamente el rey Ezequiel fue bendecido Sino que todo el pueblo comenzó a ser bendecido Dice de que el pueblo había dejado de ofrendar Había dejado de diezmar Pero el rey Ezequiel entra en operación Coloca orden en todo Manda a todo el pueblo para que trajera ofrenda Manda a todo el pueblo para que trajera los diezmos Y en el momento en que comenzaron a traer Dice la Biblia De que los sacerdotes comenzaron a comer bien Se saciaron Que daba abundancia Que daba provisión Señoras y señores Yo vengo a profetizarle A alguien que está sentado En esta noche, en este lugar Prepárate para ver la gloria de Dios Prepárate para que lo mejor del reino de Dios Te comience a visitar Te comience a abrazar Señoras y señores Hoy toda sequía se tiene que romper en tu vida Tu estancamiento Tu esterilidad Toda escasez Hoy se tiene que romper por el poder De tu semilla Semilla En el nombre de Jesús Wow Que interesante Es saber Que cuando tú le das al Señor Jamás Él se va a quedar con eso Y volvemos A los primeros versículos Que leímos Segundo libro de crónicas Capítulo 32 Segundo libro de crónicas Capítulo 32 Versículo 27 Y versículo 29 Que dice pastor Que dice Que dice Y tuvo sequías Riquezas y gloria Muchas en gran manera Y adquirió tesoros de plata Y oro Piedras preciosas Perfumes Escudos Y toda clase de joyas deseables Asimismo hizo depósitos Para la renta del grano Del vino Del aceite Establos para toda clase De bestias Aprisco para los granados Adquirió también ciudades Atos de ovejas De vacas En gran abundancia Porque Dios Le había dado Muchas riquezas Ezequiel cubrió Los manantiales Escuche esto Por favor Cuántas Cuántas haciendas Tenía el rey Ezequiel Al principio ¿Cuántas? Una sola Porque la Biblia dice De que el rey Contribuyó De lo que tenía De su propia Está en un término Singular De su propia Hacienda Contribuyó Pero miramos Cómo cierra Cómo cierra La historia de vida Ezequiel Ezequiel Y adquirió ciudades Adquirió Muchas vacas Adquirió Muchos ganados Adquirió Aprisco Adquirió Perfumes Riquezas En gran Abundancia Y dice Y tenía Riquezas Y gloria Y qué bueno es Que cuando Nosotros Vayamos a partir De esta tierra Le dejemos Le dejemos Un legado Poderoso A nuestra Descendencia Que alguien Sepa De que tú Fuiste Es un Tremendo Reformador De tus Generaciones Sabe Como murió El rey Ezequiel Con riquezas Y con Gloria Que aprendió Un gran Principio El darle Al Señor El darle Al Señor Cuando tú Te conviertes O cuando tú Invitas A Dios A que se convierta En tu mejor Socio Tu ruta Será completamente Diferente A la ruta De tus Antepasados El rey Ezequiel Determinó Ser bendecido Y ser Próspero Por el Señor No solamente Él Sino que dijo La nación Donde estoy Reinando Necesita Volver Al diseño Original De Dios Riquezas Y gloria Y ya voy A cerrar Ya En esta noche Con algo Con algo Poderoso Como dice El profeta Duncan Con algo Que me voló La cabeza Aparece algo Interesante En la segunda Carta del apóstol Pablo A los Corintios Capítulo 8 Versículo 1 Hasta el 5 Ahora hermanos Deseamos Hacerle saber La gracia De Dios Que ha sido Dada En las iglesias De Macedonia Pues en medio De una gran Prueba De aflicción Abundó Su gozo Y su profunda Pobreza Sobre Abundó En la riqueza De su Liberalidad Porque yo Testifico Que según Sus posibilidades Y aún más allá De sus posibilidades Dieron de su Propia Voluntad Suplicándonos Con muchos Ruegos El privilegio De participar En el sostenimiento De los santos Y esto no Como lo habíamos Esperado Sino que Primeramente Se dieron A sí mismo Al Señor Y luego A nosotros Por la voluntad De Dios